La segunda media hora 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 Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, contarnos un poco, contar a los oyentes ¿Qué es Taberna y Media? ¿Qué ofrecéis a alguien que abre las puertas de Taberna y Media y entra allí? En principio es una barra, pero ¿qué más hay? Bueno, Taberna y Media es un proyecto compartido con Sergio, con mi hijo, que también es cocinero Y ahí lo que reflejamos un poco es la base de la cocina tradicional vista desde nuestra manera En algunos platos respetamos la tradición pura y dura Y en otros sí que le damos un toque personal como a nuestras bravas, que son distintas, o nuestros torrenos o, bueno, nuestras corquetas, ¿no? Al final nuestra carta la tenemos dividida en un bloque de taberna, de cosas que te puedes encontrar en una taberna Y por otro lado, pues tenemos un bloque en el cual tienes ya pescados más hacia restaurante y carnes, ¿no? Y ahora, pues bueno, en esta época principalmente nuestra carta la hemos dedicado pues al cerdo ibérico Como ahora estamos en época de matanza y todo eso, pues la mayoría de los platos son hacia el cerdo ibérico Y es un poco, yo he estado trabajando en muchas cocinas y al final lo que estamos buscando es la esencia de la cocina que más nos ha gustado y que más nos ha hecho felices Porque al final parece que a la gente le gusta mucho la cocina fusión, pero al final yo creo que tú vas a cenar a un peruano, tú vas a cenar a un mexicano Pero como que después, en cuanto a hacer una comida de estas, tienes una necesidad de volver siempre a tus raíces, a la cocina tradicional, al plato de cuchara Así es, al final efectivamente, afortunadamente, pues Madrid pues tiene pues infinidad de cocinas, de culturas Con lo cual te puedes encontrar pues cualquier tipo de cocina y muy bien hecha además Los peruanos que están ahora dando muy fuerte o los asiáticos Pero bueno, al final la raíz es la raíz, ¿no? Donde esté nuestra base de cocina en la que, desde que hemos nacido, pues hemos estado saboreando Pues al final es un poco lo que reflejamos en Taberna y Media Quique, ¿cuáles son los platos más significativos de Taberna y Media? Los que más te gusta hacer a ti, los que más salida y mejor crítica ves que tienen Bueno, y lo que más salida tiene, las bravas y los torrenos, ¿no? Pero luego aparte de eso Cuéntanos, perdona que te corte, cuéntanos que tienen de especial nuestras bravas Nuestras bravas que tienen primero mucho cariño a la hora de hacerlas y un trabajo muy laborado y de tiempo, de bastante tiempo Pero creo recordar, yo las probé hace tiempo ya, son un poco tipo las papas estas canarias, ¿no? Sí, o sea, partimos de lo que es un buñuelo de patata O sea, por eso es las bravas vistas desde nuestra manera O sea, porque ni la patata está hecha como una patata brava clásica Ni la salsa es una salsa brava Es una derivación de un mojopicón Que al final hemos conseguido un sabor de una brava original O sea, que ese es nuestro concepto de brava ¿Y más platos que estabas contando? Bueno, tenemos los torrenos, que es otro de los platos de estrella Las alcachofas confitadas también, como ha dicho José Luis Y luego ahora estamos con los platos de matanza Un plato que está saliendo ahora mucho, mucho, mucho es el picadillo Que hacemos con una emulsión de patata y unos huevos a baja temperatura Que está saliendo muy bien Sí, además con un picadillo hecho en casa Que lo cortamos a cuchillo Y lo hacemos con la presa ibérica O sea, todo picadillo va con presa ibérica Y cortado con mucho cariño a cuchillo Sin que la carne sufra lo que es el proceso de una picadora Luego tenéis platos más creativos Tenéis un salmón marinado allí ¿Qué veis más? ¿Que la gente tira por los platos un poco novedosos o por lo más clásico? ¿O hay de todo? Bueno, al final de todo Al final es un poco una mezcla de la cocina tradicional Pues con algo de innovación Pero innovación, entre comillas, sin volvernos locos Con los pies en el suelo Sin nitrógenos, humos A mí me ha encantado O sea, hay una cosa que yo desde niño que iba a un restaurante Siempre me acordaba Que era lo de torrenos, bravas y croquetas Y calamares Falta los calamares Pero es que para mí es cuando Si alguna vez me preguntan a lo largo de mi vida Cuando, oye, ¿qué es lo que te despierta ese? Como el perro de polvo Cuando le toca la campana Croquetas, bravas y calamares Bueno, calamares en este caso torrenos ¿Por qué le tenemos que dar tantas vueltas a las cosas? Lo hemos hablado en infinidad de programas Y a mí aquí gente, la verdad Fíjate, en el último programa estuvimos con dos asiáticos Que decían ramen El ramen no sabíamos mucho lo que era Al final, bueno, estuvimos aquí hablando tal Y bueno, son cosas que te resultan curiosas Pero como dice Javier La curiosidad siempre tiene un punto Que empieza, acaba y listo Pero croquetas Torrendos y bravas Yo creo que es algo Que podremos comer Ya que somos españoles Vamos a entender un poco el español Hoy, mañana En una boda En una noche Salgas con amigos Lo que sea Es decir, no debería nunca cambiar Y cada vez lo estamos perdiendo más Es complicado Yo empiezo a tener que buscar esos platos Saliendo a pueblos Yo soy de Guadalajara Yo vivo en Guadalajara Con lo cual te tienes que ir muchas veces ya Casi a pueblos de Guadalajara Para volver a comer En cuanto a ese sabor El sabor de las bravas De toda la vida De las croquetas hechas a mano No esas croquetas No se les parecen congelar Ni calamares Que cada mañana llega Otra vez vuelven a ser congelados Es decir Es que al final, Carlos Es un poco Lo que comentamos Es de Parece que una croqueta Es algo menor Pero es que a ver Quien hace bien una croqueta O sencillo O sencillo Las bravas no son sencillas Las croquetas no son de hacer sencillas Quizá hay cosas Que parecen mucho más complicadas Y son mucho más sencillas Un carpacho, un pulpo De estos a la brasa Cosas de estos No tiene prácticamente Tanto misterio Como tiene El hacer un buen torreno O el hacer unas buenas bravas O el hacer un buen plato Hay una línea muy delgada Entre hacerlo bien Y hacerlo mal Y para hacerlo bien Sobre todo lo que hay que hacer Es ponerle mucho cariño Y tener muy claro El plato que quieres Claro Y luego me ha sorprendido Aparte es que tengáis cosas Como 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 me estaba diciendo ¿Cómo era? El salmón al gintoni El salmón al gintoni Es que suena raro A ver Unas broas Unas croquetas Y un salmón al gintoni Y eso ¿Cómo se os ocurre? ¿Por qué? Porque En una tabla Porque dices Oye mira Voy a crear un restaurante Como muchos hablamos Tenemos que poner unos muebles raros Tenemos que poner camareros Con unas pintas muy raras Y tenemos que crear unos platos Que suenen muy raros Entonces dices Pues lo entiendo Porque al fin y al cabo Y cobrar muy caro Y cobrar muy caro Y que el plato sea muy grande Y que lo que pones sea muy pequeño Entonces dices Pues bueno yo lo entiendo Pero una taberna Que además Es taberna Que mira Que muchas veces Parece que se huye de Oye una taberna Pues mira usted Está volviendo Está volviendo En términos yo creo que ha tenido En los que ha tenido mala prensa Y era como que la gente Quería hacer cualquier cosa En los que no es una taberna Y desde hace unos años Yo creo que está volviendo Bueno es que ahora hay tabernas Neotabernas Por eso Se ha vuelto con fuerza Yo creo que es Sí con mucha fuerza Pero hay tabernas Pero no hay taberneros Yo creo Sí también lo sé Pero de los de verdad De los de siempre De los que hay en cocina Sí claro Pero esos Los taberneros como Lucio Como algunos De estos En Casa Lucio Yo soy afortunado En ese sentido Que por cierto Es de Guadalajara Pues Lucio al pie del cañón Todos los días Y bueno Y al final cabo Es un poco Lo que yo he visto Y al final Es lo que yo hago También en mi casa O sea que Y yo imagino Que el salón viene por tu parte Más que por la suya ¿Eso fue una invención tuya? No Eso fue de José ¿Lamento ya? Sí O sea Aquí trabaja todo el equipo O sea ¿Cómo se ocurre un día? Lo que pasa es que Quique es muy humilde Claro Yo soy un niño Me he visto que eres más joven Digo pues seguro que estas cosas Seguro que se le habrán ocurrido Más al joven que a viejo Sí Pero en este caso Porque a mí fíjate Lo del salmón Yo nunca lo he visto El salmón al gin toni Yo seguramente Pues es un simple salmón marinado O sea Lo que pasa es que previamente Le pasamos por un gin toni O sea Lo tenemos dos horas Dentro de un gin toni O sea De tónica De ginebra De cítricos De negro Y luego a partir de ahí Pues hacemos una marinada Para terminarlo Con la moda que tiene El gin toni De que le echas de todo Cuando pongáis el gin toni Y el salmón Habrá gente que diga Estoy haciendo un sitio Pero es que la verdad Que me metiese un trozo de salmón Pero bueno Si se lo has probado Sorprende Está buenísimo Hay clientes que buscan El sabor original del gin toni Digo no vamos a ver Es que esto es luego en la copa Lo que Hace poco Me llevé a mi hijo Que tiene 15 años Y está en esa edad En la que Papá me dejas Papá me dejas Y yo que dijo Pedimos el salmón No pero vamos Lleva un porcentaje Muy bajo de alcohol Porque al final El salmón Voy a tomarme unas buenas bravas Voy a tomarme un buen torreno Yo creo que fíjate Puede tomarse unas buenas bravas Un buen torreno Y además disfrutar de un plato Que seguramente Yo no había oído nunca Y mira que hemos traído Cuánta gente llevamos aquí Hemos pasado por aquí ya Por 20 o 30 restaurantes Y de los más varios pintos Y ninguno nos había contado Lo de Habíamos de algún postre Que era gin toni Que era un postre Me acuerdo Algo de gin toni De un postre Pero Pero nunca Nunca No tomamos el salmón De gin toni La cocina es como la música Que parece mentira Que la gente dice Con las notas musicales La cantidad de canciones Diferentes que salen Pues la cocina Tiene matices que tiene ¿Verdad? Con unos cuantos Evidentes La cantidad de variaciones Que puedes hacer Es que Fernando Madrid Ha abierto un mundo Peligroso De la innovación Peligroso Un poco peligroso Le quería preguntar Que es más joven Y es cocinero De raza Cuando tú ves ahora Que los niños En vez de futbolistas Lo que quieren ser Es cocineros ¿Y eso te está dando Una idea Real de lo que es La cocina O una idea Un poco distorsionada? Creo que es Una manera A ver Ficticia decir Que es como Una especie De burbuja También en ese sentido Que en algún momento Tiene que Salir por algún lado Porque realmente Ni todos pueden llegar Como futbolistas Ni van a llegar Lo bueno que tiene La cocina Es que hay Distintos parámetros Para todo O sea No toda la cocina Es Ferranadría Ni es ser tan elitista A eso me refiero Pero realmente Porque al final Vamos tú lo puedes decir La cocina al final Es dura Es muy dura Es lo que hablábamos Antes de Farentena Es muy dura Pero solamente El que está dentro Un poco Puede Puede No lo puedes pensar Pero es lo que Sentirlo Sentir lo que es la cocina Cuando tú ves en televisión Estos programas que hay Las cocinas espectaculares Donde no se acaban los metros Donde casi no hay humo Efectivamente Tiene que ver En nuestras Hay bastantes Fajinas en funcionamiento Y entras Y tú dices Que lo hace aquí Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho No es la realidad Me imagino que será Como cualquier reality No también Pero que Sí, pero es una profesión Yo siempre he oído La profesión En este caso De restaurador Era de las más duras Sobre todo si el negocio Sí, claro Que entonces Por partida Por partida doble Ya no solo Eres el que abres Eres el que cierras Eres el que haces la caja Eres el que cocinas Eres el que nos aguanta Efectivamente Eres el que paga primero Y el último en cobrar Pues por eso Siempre ha sido una profesión dura Pero es verdad Que ahora Pues un poco Con este tema de los programas De media hora Una hora Parece que hacemos un plato Súper maravilloso Sí Pero en tu caso Seguramente Que hay Oye Que salgan las croquetas Que salgan las croquetas Y dejaste de flor y tura Que salgan bien Y que salgan todas igual A ver Yo En corta experiencia que tengo Lo bueno que tenemos Al trabajar en el equipo Que tenemos ahí En taberna y media Es un buen ambiente Sabemos cuándo Tenemos que estar En aquel cañón Y cuándo podemos relajarnos Pero vamos El mal ambiente No se pierde nunca Eso influye mucho Por eso al final Se transmite a la sala El trabajar a gusto Y en la taberna Siga habiendo vino de la casa Sí Claro Siempre Siempre Pero lo que pasa Que bueno Que la taberna Si que le dedica Un apartado muy especial A los vinos Dado que mi padre Era bodeguero Y mi abuelo Era bodeguero Mi abuelo Traía vino Desde Fuentidueña De Tajo Desde mi pueblo Que está a 60 kilómetros Y lo traía En una mula Con un carro Y vendía vinos Por la Cava Baja Y por todo esto Con lo cual Sí que el vino Dentro de Taberna y Media Tiene Un apartado Bastante importante Tenemos Solamente vinos por copas Creo que son 21 vinos Lo que tenemos 21 diferencias por copas 21 diferencias Y estamos todavía Dándole A ver si podemos Un poco más A ver si Lo que pasa Que bueno Que muchas veces No porque tengas más Es mejor Porque al final Los vinos tienen que rotar Y los vinos tienen que Pues eso No se te pueden quedar Vinos parados Porque se te van Y entonces No das la calidad Que tienes que dar Pero Estáis notando Que ha habido unos años En los que se decía Que el consumo Iba mucho más a la cerveza Que al vino Y ahora parece que dicen Como que la gente Está volviendo a beber vino En nuestra zona Es más de vino En nuestra zona Es mucho de vino Y además De vino O sea El perfil de cliente Que tiene el barrio Es bastante bueno Y bastante entendido O sea Que no Estáis en una zona Complicada Para salir de camino Porque estáis allí La Catapa La Castela Laredo, Marcano Laredo, Marcano Arzabal Arzabal Sí A ver todo allí La verdad que sí La verdad que La raquetista también La verdad que son fantásticos Lo hacen Lo hacen genial Al final Montería Sí Yo valoré mucho Donde íbamos O sea Y sabíamos donde íbamos Y sabíamos Donde nos metíamos Donde nos metíamos Y Y Y No es tan fácil O sea No es como la gente Se piensa Y dice Jolín Vienes al barrio de retiro Con todos estos Y aquí trabaja todo el mundo Pues no Eso no es así Aquí trabajan los buenos Los que lo hacen bien Que afortunadamente En este barrio hay muchos O sea Sí, sí Por eso es una zona complicada Donde Si pinchas un poco La gente puede decir Bueno me gustan todos Menos este que acaba de abrir Claro Que no es fácil abrir ese camino Sí, sí, sí No es nada fácil Lo que sí que es verdad Que Que ya nos ocupamos nosotros Pues de De intentar ser una opción más ¿No? Desde Desde Pues eso La humildad Y el respeto Que les tenemos a todos Y el agradecimiento Que les tenemos A todos los que llevan Tanto tiempo Como la Castela La Montería Y bueno La Catapa Y todos los que hemos dicho Pues oye Agradecidos Porque la verdad Que ellos han hecho Que este barrio Sea un barrio Sea un barrio Muy potente Gastronómicamente Tuve un pique ¿De dónde venías? ¿De dónde venías? Estuviste creo que con José Luis En el Grupo Lezama ¿No? Sí Estuve trabajando también En el Café de Oriente En el Grupo Lezama He estado también trabajando Para el Real Madrid En la Ciudad Deportiva Y luego pues En varios sitios ¿Cuándo es ahora Toda esta jornada De jóvenes cocineros Que hacen cocinas muy creativas No es que A ver pues Todos hemos tocado un poco Hemos tocado un poco Esos palos A lo mejor no En esa élite Pero al final Donde yo estoy a gusto Es ahora En una cocina Me encuentro Me encuentro bien Muy cómodo La verdad Entonces Tampoco sé No me pongo la piel De los demás chicos Pero yo creo Que lo que te digo Que para mí Hay cocina para todos No por hacer Ser una taberna Es peor cocina Que ser un Un cocina élite Yo creo que hay sitio Para todo Y el que es humilde Tiene que saber Que hoy está aquí Mañana puede estar allí Pero que si estuvieras En un bar Como hablábamos antes Haciendo bravas y torrenos Es igual de Yo creo que es igual De Dino De Dino En caso de la élite Yo empiezo a A ver la élite La élite es un sentido figurativo Bueno entenderlo Es decir Yo me pasa como con los vinos Es decir Yo de cocina Lo justo Y de vinos también Entonces yo todo Lo distingo En dos grupos Lo que me gusta Y lo que no me gusta Efectivamente Yo he ido a restaurantes Donde decía Que los conocineros Eran tres estrellas michelin Y me parecía Una auténtica barbaridad Primero lo que me cobraban Segundo lo que me ponía Y tercero Y decía Pues no tiene ni sentido Como experiencia está bien Pero no me parece un tío Ni de élite Ni me parece que sea un genio Ni absolutamente nada En cambio He ido a bares De pueblo De donde estaba El padre Que dijo tal Y te comías Como te dices Una vez bravas Unos torrenos Un cochinillo Que allí en la zona de Guadalajara Se come bien Un cordero Y te decían Madre de Dios bendito Esto no lo he comido en mi vida Este tío es un genio Por eso digo Que muchas veces Cuando decimos Que Adrián es un genio Bueno Adrián es un genio Para que le guste lo que haga Pero para mí realmente Es un transgresor en su momento Hace algo distinto Puede ser un creativo Puede ser un creador Pero de ahí un genio Por eso digo Que no sé por qué Y encima en España Todavía denostamos En las croquetas O los torrenos Y quizás nos aprecian Más desde fuera Que desde aquí Porque cuando la gente Si nos fijamos Cuando viene el extranjero Sí, sí La gente viene a probar Lo que viene es a buscar Torrenos No Adrián O sea Ni viene al Estricho Ni cosas de estas Lo que te dice Es decir Póngame una paella Y unos torrenos Que yo he venido Desde Alemania Aquí a comer Cocina española No cosas raras Sí, casi Oye otra cosa El cocido madrileño Es que ya preguntaré Yo además estuve probándolo Hace poco Y me encantó Me pareció uno de los mejores Cocidos que he tomado en Madrid ¿Tiene tirón El plato de cocido Pues la verdad que sí La verdad que estamos Súper contentos Y además Aprovechando que hemos tenido Una ola de frío Bastante grande Nos hemos subido a la ola Y nos hemos subido a la ola La verdad que muy bien Estamos muy contentos Tenemos un cocido En dos vuelcos Que la verdad que Estamos encantados Además Hace muy poquito Nos han dicho que Había salido Como cocido recomendado Como uno de los mejores cocidos En la web del Ayuntamiento de Madrid Que además no sé Ni quién habrá venido Ni quién ha puesto Pero bueno Agradecidos De que se acuerden de nosotros Yo tengo que decir Que lo probé hace poco Y me pareció sensacional Al final Al final Pues es un poco Lo que estamos hablando Que nosotros Respetamos muchísimo La tradición La base de la cocina tradicional Donde Quique Se tiene que madrugar un poquito Porque a las ocho Ocho y media Bueno Más a las ocho y media Él me dice que a las ocho Que está allí Pero Tengo yo la llave Tengo yo la llave Pero al final Pues eso Pues un cocido Hecho despacito Como decimos los cocineros Al amor de la lumbre Tranquilamente Que Pues bueno Que los garbanzos salgan Salgan bien Salgan tiernos Cada cocina a su tiempo Un garbanzo de balseca Que la verdad Que es fantástico Es un garbanzo Que no despelleja Que la piel es muy fina O sea Es buenísimo La verdad Y poco más Y fideos hechos al momento O sea Estupendo Sí Te lo dije el otro día Me ha parecido Sensacional Sí Porque yo no hay Cosa que más deteste Que te vayas a tomar un cocido Y que esté el fideo pasado Pasado Algo tan sencillo Como esperar tres minutos Que se cuece un fideo Si no tenerlo Fino O sea Para qué vas a hacer un fideo pasado Es fundamental Porque si ya de primeras Con la sopa Te das un poco de bruces Pues ya vas un poco reticente ¿No? Eso te lo verás Jorge Me encanta Mira de cocina Hoy que tienen el menú Cocido completo Es que suena bien Completo ¿Qué? Cocino completo ¿Qué? Es que es el cocido El cocido El rey media Porque es para nuestros 19,50 Además es un cocido Que lleva Pues lleva La pelota Lo hacemos con gallina O sea No lo hacemos con pollo Pues bueno Zanahoria Su tuétano Su hueso de tuétano Su hueso de codillo El chorizo Repollo Morcilla Patata Patata Zanahoria Es un cocido completo Y cada cocción Que lo hago yo Y bueno Para su supervisión Todo individual O sea No metemos todo en la olla Y vamos sacándose Hace todo individualmente Sí Se van controlando Las distintas cocciones Para que al final Cada cosa Tiempo y temperatura Intentamos que salga Lo mejor posible Vamos Vamos a hablar de postres Yo creo que sí Ya sabéis que es mi debilidad Por eso Aunque hoy La verdad es que Me has dado donde me duele Porque yo reconozco el ramen Me sonaba bien Y como curiosidad Pero tampoco era una cosa Que me llamara la atención Pero en cambio A mí me ha llamado Lo de la Yo te digo Las bravas Las bravas Por ejemplo Ya os diré un día Porque se me olvidó Y en Delancina Hay un pueblo No sé si se os suena Si alguna vez Ve ir Porque allí En Guadalajara Es famoso Es un pueblecito muy pequeñito Que hay muy cerquita De Guadalajara Donde se come Dicen Y es cierto A mí no me gusta mucho El cordero Pero dicen que se come El mejor cordero de España Y sobre todo Las mejores bravas de España Y es cierto Que tienen una salsa Que no sé Cómo serán Y qué le echarán Pero realmente Son espectaculares Tenemos que ir a verlo Entonces yo os digo Por simplemente Por probable Es un pueblo Debe haber 20 habitantes Y es el único restaurante Yo creo que hay allí De los de toda la vida De los de que te ponen Todavía el cordero Con aquello Que han pasado por allí Corderos Vamos más corderos Que habitantes Pero realmente El cordero está bien Y a mí yo le digo No soy ningún fan Pero de las patatas bravas Es espectacular Y tú dices Pues que cómo lo harán No lo sé Pero la verdad es que Es una tienda maravilla Ni lo dirán yo creo No, no, no No te la cuentan Está enseñado Esto es otro concepto Ya veréis Que es otro concepto De las que vosotros tenéis Porque la verdad Me la está enseñando aquí Y lo cierto es que No son como la Tellera Ni para Somos Son bravas de diseño Son bravas de Serrano Joder Son bravas allí De un pueblo de Guadalajara Pero es que da gusto Cuéntanos lo de los postres Porque ya te digo Esa es mi única debilidad Mi otra debilidad Los postres O sea los postres Que tenéis Algo Aparte de lo de Porque si no me decís Que tenéis flan, latillas Y qué más era Y arroz con leche Y arroz con leche Y puin A mí me decepcionáis Luego ya a partir de ahí Si es que ¿Qué es lo que tenéis? Bueno Nosotros empezamos Con una torrija O sea partimos De una torrija Que además No es una torrija frita O sea es una torrija Que hacemos con un pan de brioche Que lo infusionamos En una mezcla Que hacemos con nata Líquida Anís Leche Azúcar Y vainilla Y luego lleva Luego por encima Una vainilla De Tahití Luego lleva Una crema pastelera Por encima Tostada Que va caramelizada Y un helado de vainilla Y eso da igual Que sea semana santa Que no Nada Es un postre fresco No es un postre pesado No es una torrija Te sorprende también Sí Tenemos también Otro de nuestros platos Es una tarta de limón La mayoría de nuestros platos De nuestros postres Los sacamos Emplatados En tarros Como los tarros estos Antiguos Antiguos Los tarros de miel estos Sí Sí Exacto Exacto Y ahí Pues nuestra tarta de limón Tenemos una tarta de limón Que la hacemos con un crumble Que es una Una galleta crujiente Que hace Kiki además Y va con una Una base de limón De una crema De una crema de limón Con un merengue italiano Tenemos una Una panacota Que hacemos con Pedro Jiménez Frambuesas Y un helado de yanduja Luego también Para lo que no quiere Muchos aportes de azúcar Tenemos un postre Que es unas tierras de chocolate Con un yogur griego Y No sé Si me falta Alguno Sí, alguno me falta No, no El que le falta Alguno que vaya Que lo pruebe Porque Ah, y un tiramisú El tiramisú El tiramisú Sí Y flan y natillas Que seguro que tiene que haber Que si no No Ya no me cuadra el menú Pues Pero ahora es que nos quedan dos minutos Recuérdanos Donde estáis exactamente Pues estamos en En la calle Lope de Rueda En el número 30 En el barrio de Retiro O sea que Que cerquita Además de aquí Bajamos ahora Y vamos directos Pues la verdad es que Una verdadera maravilla Porque Yo reconozco que es cuando Los restaurantes Me han gustado Las horas de toda la vida Y sobre todo Los que además Te sorprenden Porque como he dicho Te puede sorprender Por algún sabor Pero la presentación Que me la acabáis de enseñar Pues la verdad es que Tiene su aquel Y bueno Pues yo creo que Solo nos queda Que vaya la gente Yo el primero Por cierto Bueno ya el nombre Ya es taberna y media Ya quiere decir Que es algo más Es algo más grande Así que nada Yo imagino que Habrá que reservar Porque Es muy grande Tener mucho No, no Tenemos para 35 Para 35 plazas O sea No es un sitio grande ¿Telefono? Porque hay que Hay que llamar Si no Nos quedamos fuera Pues el teléfono de reservas Es el 91 El 867 5842 Pues yo creo que Que este por Madrid Lo tiene muy claro Ya sabes Donde Donde ir Rope de rueda 30 Muy cerquita del retiro Que yo creo que Qué mejor que Después de comer Tan bien como vais a comer Un buen paso Para bajar la torrija A mí la torrija Es que me ha encantado Yo lo recono Y no lo digo Porque estáis aquí Pero es que yo empecé Ya con lo de las bravas De los torrenos Y luego me acabo Con la torrija La verdad es que increíble Pues nada Muchísimas gracias Por haber estado aquí A vosotros Muchísimas gracias Javier Muchas gracias a ti Por venir cada sábado Y estar aquí con nosotros Y nada No vayas tanto por León Y más por Madrid Que se come muchísimo mejor Y nada Muchísimas gracias a todos Gracias por haber estado Un sábado más con nosotros Y nada Os esperamos el próximo sábado Gracias Y bueno Que tengan un buen fin de semana Y yo creo que ya No hay más que argumentos Para pasarlo bien Muchísimas gracias Gracias Gracias.